Hola chicas, el día de hoy vengo a compartirles cómo combinar los sombreros, ya que esta tendencia estará súper fuerte en este otoño e invierno. Les cuento que los sombreros pueden parecer difíciles de usar en algunas ocasiones, pero si los combinamos con prendas básicas, créanme, se llevarán una gran sorpresa. Un suéter puede darle ese toque bohemio y chic a la misma vez. Así que combínalos con tu sombrero. Me parece una manera muy cómoda y fácil de usarlos. Por último, una manera elegante de usar nuestro sombrero es con un collar llamativo y unos pantalones de cuero para darle ese toque juvenil. Pero si tú eres de las que te cansas con tacones, también puedes usar flats. Y créeme, te verás muy linda. Muchas gracias a Nuria Pino por hacerme su petición. Este video fue para ti. Espero y les haya gustado mucho este video, chicas. Hagan sus peticiones. ¡Hasta la próxima!